Y hace años, bueno, tengo un cargo y me enseñaron a compartir los espacios y a trabajar en equipo, así que es... Bueno, la reedición del segundo congreso de Aten, itinerarios para pensar que toda educación es política y sexual, tiene que ver con un compromiso que hicimos y también con una apuesta pedagógica en relación a seguir interpelándonos, tanto como trabajadoras y trabajadores de la educación, como en relación a los conocimientos que trabajamos en las aulas sobre estas temáticas. La educación sexual integral está siendo reclamada cada vez más por numerosos colectivos y entonces necesitamos seguir construyendo argumentos y revisar las perspectivas con las que trabajamos temas de educación sexual en las escuelas. Repensar cuáles son las pedagogías de la sexualidad que están en danza, seguramente nos va a ayudar para hacer de las escuelas un lugar de hospitalidad y acogida de las distintas sexualidades, géneros y modos de vivir. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas?